Hola amigos, Luis Somoano, estamos directamente desde la Ford de Kendall, en la 155, la OS1, pleno corazón de Kendall, y hoy quería compartir con ustedes acerca de este Sport ST, Explorer Sport ST. Miren qué carro más espectacular, aquellas personas que tienen una familia, necesitan un auto cómodo, que tenga capacidad para 7 pasajeros, este es el carro esencial, porque no solo tiene eso, como puede ver, pero también tienes el performance de un carro deportivo, este carro con las llantas 20, con transmisión manual en el timón, que puede cambiar, puedes acelerar, es un carro espectacular en caso de que te guste manejar, aquí matas dos pájaros de un tiro, un carro con una capacidad excepcional, y maneja como si fuera un Mustang de carrera, te espero en la Ford de Kendall, gracias.